Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra tribu y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de tribu es la palabra con la que se conoce a una agrupación de personas o un pueblo. En este grupo vivían personas con características o costumbres en común o una familia numerosa. El término tribu en la Biblia aparece para hablar o mencionar varios pueblos de origen antiguo que vivían en una localización, en una locación pequeña. No eran tan numerosos y organizados para ser un pueblo o ciudad, pero sí lo suficiente para dejar de considerarse como, de considerarse solo una familia. Tribus en la Biblia. En las Sagradas Escrituras, las tribus de las que más se habla son las doce tribus de Israel, de las cuales el padre fundador fue Jacob, pues su descendencia fue la que creó cada una de estas agrupaciones. Así pues, cada uno de los hijos de Jacob fundó una tribu, con excepción de José, de quien salieron dos. Por lo tanto, eran trece tribus, pero siempre se consideraron doce, ya que una de ellas, Levi, estaba destinada al sacerdocio. En otros escritos, se consideraba que las de Efraín y Manasés eran una sola. A cada uno de los hijos o sus descendientes les fue heredado un espacio o territorio para que allí fundaran sus tribus. Las personas que eran consideradas líderes de estas agrupaciones recibían el nombre de jefes. De estas doce tribus, habla Jesús a sus discípulos, diciéndoles que se sentarían en doce tronos para juzgar a estos pueblos. Asimismo, en Apocalipsis, se menciona que la Nueva Jerusalén o Ciudad Santa tendrá doce puertas, una por cada tribu de Israel, con sus nombres especificados. A las doce tribus se les suele representar con doce piedras preciosas o perlas. Etimología de la palabra tribu La palabra tribu es un vocablo latino que se escribe tribus. Esto significa, en dicho idioma, tres. La palabra hace alusión a que Romulo, a quien se le atribuye la fundación de Roma, mandó a dividir a su pueblo y ciudadanos en tres partes. Estas tres eran las tribus llamadas Ramnés, Ramnés, Lucedes y Titias. Y cada una de estas divisiones recibió el nombre de tribu. El pueblo de los Ramnés fue en el cual nació y creó este personal. En otra teoría, se dice que se conoce que las tribus se llaman de esta manera porque Romulo dividió a los romanos en tres. Sin embargo, la separación se dio en militares, senadores y poderosos, y por último, los plebeyos. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com